Viernes por la mañana y si habéis visto el vídeo anterior, sabéis que en mi lista de tarea del lunes, tenía que limpiar la casa a fondo, es viernes, 2 de media de mediodía, me dispongo a empezar ahora y no sé cómo me va a ir porque acabo de ponernos a dormir hace un rato y no paro de entrar y salir, solamente he conseguido poner una lavadora, así que bueno, voy a intentarlo, quiero hacer el salón, mi habitación y en lo que él se despierta, si puede ser como súper rápido y cuando él se despierte hago su habitación y también me gustaría hacer nuestro baño, nuestro baño que es mi baño de invitados porque seguimos estando en aquella zona de la casa, así que si no limpio este me da igual pero aquel sí que necesita al menos un repaso, voy a intentar hablar muy poco a la cámara, necesito que me cunda. Parece que no queremos dormir todavía, así que tengo un compañero de limpieza, lo voy a poner en su sillita y voy a seguir, solo me ha dado tiempo a limpiar esa parte del salón. ¿Vale? ¿Vas a ayudar a la mami? ¿Vas a ayudar a la mami? Así será súper limpio de mayor, ¿eh? ¿Se vas a ayudar? Ay, ahí va mi niño. Sí, sí, ¿te gusta a ti la sillita? De aquí ves a mamá, ¿eh? ¿Te parece bien? A ver la cárcel, mi niño. ¡Good job! Mira que bien se mete mi niño. He terminado de limpiar el salón y la cocina es una cosa que me gustaría limpiar otra vez a fondo, pero siendo realista no tengo tiempo. De la calefacción hay muchísimo polvo y yo creo que los conductos de calefacción tienen que estar, aparte de que son viejos, tienen que estar sucios o no sé, porque sale muchísimo. O sea, cuando estaba recién fresca de posparto, que estaba aquí todavía mi familia, mi madre limpió los cristales del armario. Y yo la habitación del niño la había dejado limpia antes de parir, básicamente. El trapo era negro, os lo prometo, negro. Y eso tiene que ser de la calefacción, o sea, no hay forma. Yo no abro tanto la ventana, yo no tengo todavía la ventana abierta. Así que nada, como este señorito lo estáis escuchando que está despierto, voy a atender la lavadura que acaba de sonar, a poner otra blanca. Me voy a dar su habitación y la limpio así antes de hacer un parón para darle de comer y acostarlo. Y el baño supongo que lo haré después de comer nosotros, no sé. La cocina le voy a dar un repaso rápido y con eso me voy a dar por vencida, o sea, por vencida, por satisfecha. Como este baño, básicamente, ahora no lo estoy usando, estoy aprovechando para atender aquí y así no tengo el tenderito en medio siempre. Ha pasado un montón de rato y no he avanzado prácticamente nada, pero mirad qué ramo de flores más bonito me ha mandado mi hermano a mi casa. Literal, precioso. Yo creo que nunca he tenido un ramo de flores tan bonito. Le voy a quitar ahora esto y lo voy a poner... Justo había puesto unas flores, unas flores no, un jarrón rosita con unas flores secas encima de la mesa porque era como que quería tener algo nuevo en esa mesa así como más vistoso. Y han llegado en el momento perfecto, así que voy a poner esta. Ya es la hora de comer. Llamé a mi madre para que vieran a Noa y justo llegaron las flores, se unió a la llamada a mi hermano y hasta ahora. O sea, de hecho, he encendido esta luz porque está lloviendo tanto fuera que esto parece Seattle. Entre que estoy haciendo un vídeo de limpieza y que está lloviendo, de verdad que me recuerda a los vídeos que grababa. En Seattle. Voy a abrir esto, no sé cómo se abre. Voy a abrir esto, vamos a comer curry. Es precioso. Voy a quitar estas y voy a poner estas. ¡Cómo son de bonitas! Tengo allí una lavadora puesta y por aquí voy a ponerme a agitar un ratito. Los vídeos de Instagram. Buenos días por la mañana, con muchísima mejor cara. Nos vamos a desayunar con mi súper amiga. La semana pasada os dije que era mi semana de socializar y quedé el lunes con dos, el miércoles con una y el viernes con una. La del viernes que me dio plantón volvimos a quedar. Creo que este lunes, o este martes, este martes. Y me fue súper bien. O sea, de todas, con la que creo que más afinidad y bueno, súper maja. Me escribo, o sea, rollo, me escribo para ver cómo me ha ido el día. Nos llevamos súper bien, yo creo. Y bueno, ayer estábamos hablando de que íbamos a hacer el fin de... Las dos estamos enganchadas con nuestro marido a la serie The Last of Us. Es súper buena, si no la habéis visto, está en HBO. Estamos enganchadísimos. Estaba diciendo que tenía ganas de que llegase la noche para ver que era viernes, que íbamos a ver esto. Y me dijo que ella también, no sé qué. Y luego me dijo, ¿quieres que quedemos el fin de semana para tomar algo todos? Que justo yo le había dicho a Pau, tío, sería guay que quedásemos con vosotros también. Y así, a ver si entre todos nos llevamos bien. Y súper maja, o sea, no os podéis imaginar, es como si tuviese una cita. El que ella hubiese pensado lo mismo y que vayamos a quedar ahora para desayunar, además, que es mi plan favorito. Así que nada, nos hemos vestido. No nos ha dado una súper buena noche esta noche. Le dimos el Dream Fit a las 12, no, a las 12 menos algo. Se ha despertado a las 5 y cuarto y luego ya a la siguiente, literal, no se ha despertado a las 9 y menos mal. Porque yo pensaba, se despertará antes, no ponemos despertador. Hemos quedado a las 10 y media, son las 10. Y ya está, os podéis enseñar a Noa, aunque sea el outfit, porque va, os prometo que va monísimo. Le he comprado un gorro de adulto, porque todos los de bebé ya es que se les sale para arriba. Ay, por favor, qué chiquita ventilla. ¿Puede ir más mono? Los calcetines. Y los calcetines compañeros al pijamita. O sea, al pijamita no son compañeros. He probado como casi con solecito y le he dejado como el mono. Esta rebequita, lo calcetines así, como en bloque de color, me parece que va monísimo. Y yo me voy a poner una sudadera encima, por mucho que me guste ir así y con vaquerito. Me voy a poner una sudadera encima, porque hace un poco de fresco. Y me voy a poner la sudadera, como habéis visto, hasta la saciedad, porque es mi sudadera favorita. Ahora, el año pasado creo que era la de Malibú, que yo siempre era de Malibú. Este año es la de Nueva York. Y la Birkenstock y listo. Y no sé si incluso coger una gorra por si chispease. ¿Qué dice mi niño? Yo también llevo calcetines, como tú. Sí. Ya estamos de nuevo en casa, hemos estado como hasta la una o por ahí. Y ya que sí, con ellos, súper, súper, súper a gusto. El marido también súper majo. Después hemos ido a dar un paseíto. Sí, hemos ido a dar un paseíto para que Gigi andase. Y ahora hemos venido a casa, Pau está preparando la comida. No acaba de terminar de comer. Hemos llegado a una tienda de libros, cogí un libro. ¿Y qué vamos a hacer, Pau? Nada, vamos a estar toda la tarde en casa, porque el tiempo fuera... ¿Qué? No te lo está diciendo. ¿Qué podemos hacer? Ponerme en la cuna más grande. Ponerme en la cuna más grande. No sé, vamos a estar aquí tranquilita. Vamos a comer, que tenemos hambre. Son casi las tres de la tarde. Y hemos estado súper a gustito. Súper, súper a gustito. Yo quedo con ella de nuevo el martes para irnos con los niños. Ella tiene una niña de un mes... ¿Un mes? Sí. Un mes más que Noa. Y eso vamos a hacer, ¿verdad? Que hemos encontrado amigos. Que hemos encontrado amiguitos Noa. Música Música El otro día Pau volvió a hacer chocolate, esta vez con macadamias que compramos en el Costco. mira qué gustazo la bolsa de macadamia de hawai recuerdo el viaje hay una helada del mercadona que gustaba mucho cuando estaba ahí no podemos ver más café porque mañana no hemos pedido ya dos cafés y no vas a acabar de ir a dormir no sabemos si vamos a ver algo o yo no sé si quiero empezar mi libro nuevo voy a guardar esto quieren más no no como está de gusto vino no 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 y ya estamos a punto de cenar hemos abierto una pop y que siempre vemos pop y entre semana a veces también pero sobre todo el fin de semana así siempre bebemos pop y hemos preparado tacos para cenar ha sido muy guay porque hemos estado preparando los tacos porque es el cocinero de esta casa no hay yo en el taburete y mucho me preguntáis por la relación de y con noa y aunque no es mala tampoco es la que teníamos nosotros en la cabeza en plan de idealizada de se van a llevar súper bien no sé que el caso es que tiene celillos a noa pero no en una de una forma mala sino de que quiere estar con nosotros cuando estamos con no haya también quiere estar entonces nos entromete pero nos mira con cara de pena con otro día fue muy graciosa porque a veces el moisés lo tenemos donde está trabajando y no estaba no en el moisés estaba en moisés solo y saltó de la cama al moisés y se acurruco en la camita de noa fue muy graciosa muy tierna la pena también pero bueno el caso es que hoy hemos sacado ya el colchón de recién nacido del moisés y hemos puesto el colchoncito normas normal porque ya no estaba grande entonces le hemos puesto el de recién nacido allí y se hace una bolilla y es como intentamos decirle que ella también puede estar ahí que ella también es importante por si ella piensa que es importante no a por estar en lo que sea mirar que a gusto está esta y también te sientas en el moisés si te sientas en el moisés corazoncito y aquí está nuestra cena de tacos el caso que hemos estado aquí todos juntos ha sido muy tierno ya le hemos puesto a no a dormir vamos a cenar y a ver nuestro seriote que además mañana es el final o sea nos queda un capítulo y mañana el capítulo final tenemos muchas ganas así que voy a cerrar el vídeo aquí espero que os hayan gustado estos dos y dos tres días con nosotros dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeo un montón de gracias por todo el apoyo desde que hemos vuelto a youtube y eso nada espero que os haya gustado el vídeo y os mando un beso es súper grande y como siempre nos vemos aquí con el siempre y 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